¡Hey! ¿Qué onda? Saludos a todos. Yo soy Carlos Bernal, tú estás en Espacio Alternativo y me encuentro en la hermosa y cosmopolita ciudad de Panamá. Llegar aquí ha sido un gran reto, una gran aventura. Hemos tenido que cruzar por muchas cosas para poder estar aquí, pero la ciudad de Panamá en general me ha gustado muchísimo. Al principio me estuve quejando mucho de que la gente no era muy cálida, de que la gente no es muy atenta, de que la gente no es muy amable, pero ya después empezamos a conocer gente cálida, atenta y amable y nos cambió la vista y nos cambió la percepción de lo que creíamos y lo que pensábamos de esta hermosa ciudad. Panamá se encuentra arriba de Colombia, se encuentra abajo de Costa Rica y es una ciudad, como ustedes ven, cosmopolita. Muchas culturas diferentes confluyen aquí. Yo como mexicano me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de personas extranjeras que no son ni de México ni de Panamá con las que he podido hablar aquí en esta hermosa ciudad, sobre todo colombianos. Ay, la gente colombiana, qué buena onda es. Son cálidos, son amables y sobre todo que tienen mucha afinidad con la cultura mexicana. Ellos, por ejemplo, la señora con la que yo estoy platicando, mucha Vicente Fernández, me estaba preguntando que si puede entrar a la finca del Chapulín Colorado, cosas que ni yo como mexicano sé. Y esa señora, por cierto, iba rumbo a Cancún. También hemos platicado con gente de Venezuela que en general se queja muchísimo de su país, de la pobreza con la que viven. Son cosas que a mí como mexicano me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ella me estuvo platicando, digo, este muchacho nos estuvo platicando que un venezolano en promedio gana 7 dólares al mes y que hay tanta pobreza en su país en este momento que ya te matan por un teléfono celular y que a una persona la habían matado por quitarle una bolsa con leche y con comida en general. Otra cosa que me ha gustado mucho de esta ciudad es los contrastes. Mientras que por un lado estás en aquella zona donde hemos estado mucho tiempo y por otro lado nos hemos venido a esta zona que se llama Casco Antiguo, donde hemos encontrado una riqueza arquitectónica y colonial muy fuerte. Vamos a recorrer junto con ustedes este lugar que se llama Casco Antiguo y vamos a seguir conociendo la ciudad de Panamá. En general yo la recomiendo muchísimo. Hasta este momento Panamá se lleva un 10 y pudiera decir que es una de las ciudades más hermosas que he conocido. Yo soy Carlos Bernal, esto es Espacio Alternativo desde Panamá. Esta zona está muy padre, por cierto, que me gusta muchísimo. Y que contrasta bastante con la parte de los edificios, la parte más que más nos había apantallado de la ciudad de Panamá. Casco Antiguo es una joya arquitectónica de la ciudad, con mucho que ver, muchos lugares donde comer, y muchas cosas que visitar. Y aquí fue donde conocimos al Coco, un niño de 15 años que nos platicó acerca de la Crispy, la famosa marihuana colombiana, de cómo se consigue y de cómo se fuma. Pero bueno, ese es otro video de Espacio Alternativo. El es el Coco, que lo conocemos aquí, nos ha servido como de una especie de guía. Y acaba de pasar por aquí el Presidente de Panamá, rumbo para allá. Y no alcancé a grabarlo. Y es que conocer Panamá fue un choque cultural entre lo que creemos los mexicanos y lo que creen ellos. Entre su forma de hablar, tan diferente a pesar de que hablamos el mismo idioma, de la forma en la que llaman a las cosas, y la forma en la que ellos viven día a día en esa ciudad. Yo soy Carlos Bernal. Nos vemos en el siguiente video de Espacio Alternativo desde Panamá. Suscríbete al canal para que puedas seguir viendo todo el contenido que estamos preparando para ti. Esto es Espacio Alternativo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!